¿Busca un monitor equilibrado que te valga para absolutamente deudor, de trabajar, jugar, editar, ver fotos, vídeos y un poquito de todo y por menos de 400 euros? Te lo enseño. Y es que tengo por aquí este bicharraco de 27 pulgadas que es el AOC Q27P3CW. Sí, el nombre no lo vais a acordar, pero de las características que os voy a contar seguro que sí. Este pedazo de monitor de 27 pulgadas me ha sorprendido muchísimo, me lo han enviado los compañeros de AOC. Porque este 2024 vamos a tratar muchos monitores, así que ya sabes, suscríbete a la campanita porque este año quiero traer muchos más monitores. ¿Por qué me preguntáis? Oye, ¿qué monitor le compro a mi Mac Mini, a mi MacBook, etcétera? Y no quiero gastarme mucho y que tenga un bastante equilibrio o incluso para jugar. Pues bien, voy a traer bastantes monitores y este es de los primeros que quería traer porque está muy equilibrado en cuanto a características. Como veis es un panel de 27 pulgadas. Pedazo de bicho de 27 pulgadas que sí vamos a hablar de la construcción y por ahí empezamos. Es una construcción en plástico. Por 350 euros que está aproximadamente no podemos pedir ni panel de aluminio ni nada por el estilo. Eso sí, la base ya podía tenerla la Studio Display. Y el Studio Display, como sabéis, son 1700 euros. Porque la base se puede subir y bajar con un solo dedo de una forma muy fácil. Además tiene anclaje VESA, o sea que si no te gusta la base la quítate aquí y la pones en un brazo directamente. Y la peana de la parte de abajo no solo es fácilmente desmontable, sino que fijaos que también podemos rotar el monitor con mucha facilidad. Con lo cual eso confiere al monitor este en cuanto a características de un monitor de 350 euros. De subir, bajar, girar, porque también puede girar un poquito, soporte VESA, peana giratoria. Pues la verdad que hay unas características que están muy bien en cuanto a la peana. Lo tiene todo. Pero ya si lo dejamos por aquí y hablamos un poco de las características, ¿qué nos trae este monitor de AOC? Nos trae un panel de 27 pulgadas con aspecto de 16 novenos y el panel es IPS. Yo pensé que por ese precio iba a ser un VA y al final es un IPS. Si no conocéis la diferencia entre paneles, digamos que IPS es de lo mejorcito en cuanto a color y detalle que puedes tener en los colores. Así que es de lo mejorcito que puedes obtener, aunque sea dentro de la cama baja de IPS. Es muy buen monitor. En cuanto a resolución, no llega al 4K y es QHD. Es decir, es mejor que el 1080 pero no llega al 4K. Es lo que se conoce como un falso 2K que es una resolución de 2560 x 1440. Se ve muy bien, se ve mejor que el 1080 pero no llega al 4K. Que a mucha gente además no le interesa llegar al 4K, no lo va a explotar, pero quiere algo mejor que el 1080. Pues bien, esta resolución le viene pequeña y pintada. En cuanto al brillo, que sé que para muchos de vosotros, como para mí, es muy importante porque tenéis ventanas cerca o ambientes luminosos, tenemos una potencia de 350 nits de brillo con tecnología VLED en cuanto a tipo de iluminación. Lo que le confiere pues un brillo bastante sostenido, bastante elevado para este tipo de monitores. Quiero decir, por ejemplo, LG tiene también a lo mejor en especificaciones los mismos de brillo, pero realmente no se ven tanto y se queda mucho más apagado. En este, por la tecnología WLED, la verdad que lo siento que es bastante más brillante, bastante más contrastado y que da mejor iluminación en entornos, como digo, iluminados. De hecho, lo estaréis viendo en imágenes, incluso teniendo un foco al lado pegado, como el que me está iluminando ahora a mí. Pero venga, vamos a hablar del color y de, ya que tiene un panel IPS, vamos a sacarle las tripas. ¿Cómo son los colores? En este caso tenemos 8 bit color, no llega a 10 bit color, algo obviamente lógico en un panel de 350 euros, pero tampoco tiene tecnología RFC, que es una tecnología que simula los 10 bit color. Cosa que yo a mí tampoco me gusta, prefiero que tenga 8 naturales y que no me vendan la moto de que tiene 10 y luego que es un 8 más 2 en RFC. Así que directamente no intenta mentir a nadie. 109 píxeles por pulgada y 178 grados de visión, con lo cual no está todo mal para trabajar, como digo, en muchos ángulos y tener una bastante densidad de píxeles, sin hacer obviamente un panel UHD, que obviamente ahí sí lo vamos a notar. Por eso digo que el panel está bastante equilibrado, tanto para el trabajo como para ver una peli, como para poder trabajar en entornos luminosos, como para hacer incluso algo de edición de videofotografía. Aunque yo suelo ver que tiende el panel, como todos los IPS de gama baja, un poquito hacia el verde. Si quieres, puedes calibrarlo o jugar con eso hasta dar con el color o la ambientación que más te guste dentro de los perfiles, que a lo mejor, por ejemplo, en Mac o Windows puedan ponerte de salida. Yo poniendo la configuración P3, que es la misma que tengo yo para editar video en el Mac, pues sí que noto que tiene un pelín de subtono verde, pero suele ser normal en este tipo de paneles IPS bajo. Pero es que este monitor no sirve para trabajar, no sirve para editar, y antes nombré que podía también jugar. No tiene 60 euros, sino tiene 75, no llega a 90, ni a 100, ni 120, pero no es un monitor gaming dedicado. Pero sí que la verdad que esos 15 FPS a partir de los 60, pues se agradecen y que además, como tiene buen color y tiene buen panel y buen brillo, se defiende bastante bien. Por ejemplo, estáis viendo imágenes que le conecté a la Play, me puse a jugar un rato a ella y a Call of Duty y compañía. La verdad que se defiende muy bien para ser un monitor, como digo, de menos de 350 euros que se puede conseguir en Amazon, como tenéis el enlace en la parte de abajo. Pero tiene ciertos puntos malos. Punto malo número uno, el tema del plástico en la carcasa. No se le puede pedir más. Si la pierna muestra muy buena, el cacharro donde está, pues no mucho. También punto malo, los menús y los teclitas que tienen en la parte de abajo para subir, bajar brillos, contrastes y demás, no son del todo fáciles al principio, pero bueno, tampoco le vamos a pedir mucho. Pero sobre todo, mi punto negativo de este monitor son la webcam y los altavoces. La webcam no funciona con Mac, ya os he abierto, solo funciona con Windows y los altavoces sí que funcionan con todo y no son muy buenos. La verdad, son bastante malos. Yo me los ahorraba directamente, conectaba a unos altavoces externos porque tienen conexiones, que es de lo mejor que tiene que ahorrar hablaremos. Podéis conectarlo por Jack 3.5. Hoy, por ejemplo, si vais a jugar, pues ya he comentado alternativas como, por ejemplo, estos HyperX que os dejo en la esquina, que para jugar, pues van a dar un salto de calidad increíble, así, pues se equipara un poco a la calidad que tiene visual el monitor. Y antes nombraba que de lo mejor que tiene el monitor es su peana y el panel, también son las conexiones. Y puesto que tiene todas, literalmente todas, tiene un puerto USB 3.2 con 65 vatios de carga, con lo cual puedes cargar perfectamente un portátil mientras la vez estás trabajando, con solamente un cable USB tipo C. Además tiene otro puerto USB tipo C 3.2 para si quieres conectar, otro monitor con la misma velocidad. Tiene puertos HDMI, tiene puertos mini DisplayPort, aparte tiene un puerto Ethernet y también tiene ese puerto, como dije, Jack de 3.5. Con lo cual tiene todas las conexiones necesarias para conectarlo a varios sitios y de todas las configuraciones posibles. Lo único que están en la parte de abajo y se quedan los cables un poco raros, porque normalmente las conexiones están por detrás. En este caso, este las tiene por aquí, por la parte de abajo y salen todas hacia abajo y se ve un pelipeo. Pero quitando eso, la verdad, sí que agradezco que tengan múltiples conexiones, que últimamente los paneles que están viniendo vienen con dos puertos y se acabó. Así que en conclusión, un buen panel, una buena peana, buenas conexiones, no buena construcción, pero sí que la verdad, muy buen precio. Recuerda, unos 350 en el enlace que os dejo en la parte de abajo y en el comentario fijado. La verdad es que es un monitor muy equilibrado, tanto para trabajo, como para videojuegos, como para ofimática, como para quien quiera hacer pequeñas ediciones con un panel IPS sin subirse, obviamente, a los monitores buenos para dedicados para ello. Un panel muy equilibrado por 3 minutos de 400 euros. Ahora mismo no hay nada mejor, pero se vienen más paneles y más monitores, así que suscríbete a la campanita y sígueme en redes sociales si te interesan algunos de ellos. Nos vemos en el próximo video del canal. Cuidados mucho. Chao, chao.